Yamaha YBR 125C Express Incorpora un motor monocilíndrico SOHC de 124 centímetros cúbicos enfriado por aire con transmisión de 5 velocidades que genera 9.9 caballos de fuerza y 9.5 newtons metro de torque Alcanza una velocidad final estimada de 110 kilómetros por hora Su depósito de combustible es de 12 litros y ofrece un consumo aproximado de 42 kilómetros por litro Cuenta con suspensión telescópica convencional delantera y doble amortiguador trasero frenos de tambor en ambas ruedas y neumáticos 2.75 18 al frente y 90 90 18 en la parte trasera Tiene una altura al asiento de 770 milímetros y un peso en orden de marcha de 118 kilogramos En este modelo encontramos una motocicleta ligera con un asiento para una sola persona Rines de radios y una amplia parrilla en la parte trasera Su motor es el mismo que encontramos en el resto de la línea YB 125 Es silencioso, las vibraciones son casi nulas y su respuesta al acelerar es instantánea Además, genera el torque suficiente para subir pendientes sin dificultades incluso cuando se lleva carga Las suspensiones son firmes pero ofrecen una amortiguación adecuada que permite circular en caminos accidentados sin sentir demasiados impactos Su asiento ofrece una postura de manejo erguida y da la sensación de que no resultará incómodo al manejar durante jornadas largas Su tablero es completamente análogo únicamente carece de indicador de marcha engranada y aunque los frenos podrían mejorar cumplen su función y parecen suficientes para un modelo de esta cilindrada Adicionalmente, se vende la YB 125 que es en esencia la misma motocicleta con una parrilla de carga más pequeña un asiento largo para dos personas y un tanque de combustible menos voluminoso con capacidad de 10 litros Ambas motocicletas se han mantenido por años entre los modelos más confiables y durables del segmento de trabajo gracias a su calidad de construcción y fácil mantenimiento Prueba de ello es que se encuentran entre las motocicletas más utilizadas por repartidores de cadenas farmacéuticas y pizzerías No podemos negar que la calidad de las YB 125 está más que probada Sin embargo, su precio actual es poco atractivo considerando que es una de las motocicletas utilitarias más costosas del mercado